En un área de trabajo de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer, Silvia sufrió violencia laboral desde gritos, reclamos y golpes a manos de su agresora, la coordinadora de peritos. Los hechos sucedieron el pasado 17 de junio en la mañana. Silvia explica cómo su agresora en su calidad de su superior jerárquica se dirige a ella con gritos y golpes. Ella me gritó porque, como es mi jefa, me reclamó de un justificante, de una compañera que tenía COVID, que me pidió el favor de entregársela a la coordinadora. Y yo regresaba y me empezó a gritar, pero yo la verdad la ignoré y entré a la oficina a seguir trabajando porque no son todos. Cuando vio que estaba sola fue que ella entró y cerró la puerta y es ahí cuando me empezó a reclamar otra vez. Entonces yo solo le dije que a mí no me gritara, que si me iba a gritar y si me iba a levantar la voz, que abriera la puerta, que no la cierre para que la puedan escuchar. Y es ahí cuando se enojó y me agredió ya con golpes, no solamente el gusto. ¿Alto golpes de la gente? No te puedo decir, yo solo sé que tenía golpes aquí, golpes acá, otro acá. Aquí tenía como tres, cuatro golpes. Aquí tenía el comer, el hablar, que causaba dolor. Bueno, ustedes pueden ver uno acá. Tenía, aquí miren, si ustedes ven, apenas se nota, aquí tenía un golpe. Tenía también acá. La víctima tiene licenciatura en Antropología Social, egresada de la Universidad de Quintana Roo. Cuenta con una maestría en Investigación Social de la Universidad de Sevilla y un doctorado en curso en Estudios Mesoamericanos. Fue contratada para formar parte de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General del Estado. Recientemente se le notificó su baja de trabajo para el 30 de junio sin previa investigación pese a que se inició una denuncia por lesiones en contra de la criminóloga de nombre Paola sin la debida atención de protocolos de atención a víctimas de violencia y el Fiscal General del Estado ni siquiera aceptó recibirla. La víctima solicita la intervención del gobernador del Estado, Carlos Joaquín, para su pronta reinstalación en su puesto de trabajo. ¿Se conoce bien quién fue la agresora en este caso? Sí se conoce bien. Ella está trabajando en el mismo lugar que yo. Si se le dio la baja, la verdad yo no sé. Yo solo sé que me llevaron un oficio. Y desconozco porque yo no me llevo con ella. Y la verdad yo he preguntado, pero no me han dado información al respecto. ¿Ya se sirvió para investigación? Sí. ¿Cómo está avanzando? Pues están haciendo, fui a preguntar a la Fiscalía Interna en la cuestión de asuntos internos. A un año de que fue contratada por su perfil académico, sufre esta agresión física que le provocaron dolores intensos en un oído, en la cabeza, moretones en brazos y piernas, y se le subió la presión sin que su agresora haya recibido una sanción por su actuación. Por lo que Silvia también interpuso una queja en la dirección de asuntos internos de la dependencia para continuar con el proceso administrativo correspondiente. Luego de tocar las puertas de los directivos de la Fiscalía General del Estado para solicitar su reinstalación, Silvia, con semblante de macrado, con ojos llorosos y consternada, pues a fin de mes podría quedarse sin trabajo y sin ingresos económicos para alimentar a su hijo de tres años de edad, hizo el siguiente llamado. Es que, pues, yo veo el papel, no supe qué hacer, me dijeron tienes que firmar, dámelo, lo tienes que firmar, yo firmé el oficio y me quedé así porque no consigo que a una víctima se lo trate de ese modo, que la deje sin trabajo y que se dé una manera en la que se le debe de dar apoyo cuando estamos combatiendo la violencia en el Estado. ¿Has insistido en hablar con el fiscal? ¿Qué te ha dicho? Ha agotado todas las posibilidades y se citas, y se citas. Hablé con el vicefiscal, hablé con el administrador, con el director de Administración y Finanzas, hablé con la secretaria del fiscal y todos me dijeron lo mismo, que yo fuera administración, que ahí estaba mi caso y la respuesta es, tú tienes tu baja para el día pronto. Entonces, pues, acudo a ustedes, a la ciudadanía, a las mujeres. Yo misma tengo miedo, sé que es muy difícil, es muy difícil, sobre todo cuando te enfrentas a una situación así. Y pues yo solo pido que me den un trato que merezco y me regresen mi trabajo, es todo lo que quiero. Gracias.